Dos seres que se aman y que se han querido Se echan al olvido por primera vez Cuatro palomitas que de aquí volaron Y nunca encontraron su nido de amor Yo le pido al cielo y a la providencia Que me dé licencia de volverla a ver Cuando yo me vaya yo no soy ingrato Te doy mi retrato en prueba de amor Adiós para siempre, para siempre adiós Cuando nos veremos juntitos los dos Que te casas mi vida me dice Que otros brazos están esperando Aunque vayas a lanzar con otro Como quiera yo te sigo amando Por error yo le entregué mi vida A una ingrata que yo no quería Por capricho vivo yo con ella Y ahora sufro esta cruel agonía Música Yo no tengo derecho de nada De decir que tu vida fue mía Si yo soy el culpable de todo Te cambié cuando más te quería En la noche me quedo pensando Me atormentan y me matan los celos Esos labios que un día yo besé Por mi culpa han cambiado de dueño Música Música Vengo a verte Carmelita Que me hables con la verdad Porque yo sigo en lo dicho Y a casarme vengo ya Cuando me fui a mi tierra Cuando me fui a mi tierra Nunca me olvidé de ti Aquí estoy Aquí estoy mi Carmelita Como te lo prometí Te soy franco Carmelita Algo mal Tienes la cara muy seria Y algo me escondes a mi Si tienes un pretendiente Dile que no lo amas más Música Música Ya llegó el hombre que se ama Y a casarse viene ya Música Música Por las mujeres y el vino Arrepentido lamento Deje a mi esposa y mis hijos Hace ya bastante tiempo Música Música Un día que yo fui a buscarlos Me hago con puro licor Reconocido ser hombre Porque me faltó valor Música Música Abrió la puerta mi esposa Me vio tirado en la calle Esposo del alma mía Yo sé que sufres bastante Música Es un castigo de Dios Por haberme abandonado Dejando a mi y a mis hijos En el mundo navegando Música Mis hijos no te perdonan Bastante lo han comentado De mi tienes el perdón Porque eres mi esposo amado Música Música El mayor es licenciado El otro es un gran doctor Los eduqué como pude Mal no te guardo rencor Música No merezco tu perdón Adiós esposa querida De Dios espero el castigo Para sufrir en la vida Música 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 Hace falta que te quiera Hace falta que te quiera Una hembra de corazón Música Música Va a componer los corridos Cantarlos con alegría Hace falta un decidido Que no le importe la vida Música Música Muchos se han equivocado Todo por un falso amor Porque han querido a la buena Y les pagan con la traición Música Música Y los admiro de veras Aunque no tengan valor Se la juegan por vergüenza Para defender su honor Música 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 Morena si a ti te quieren Y tú has querido también Han compuesto muchos versos Pues tú lo sabes muy bien Música Música Vale más que no traiciones Al que siempre te ha querido No lo hagas que es herecida Y te componga un corrido Música Amiga agarra un consejo Que te doy de corazón Nunca juegues con los hombres Ni les pagues con traición Música Tú andas jugando con lumbre Y no te doy la razón El terminar en la cárcel Y tú te irás al panteón Música Música Voy a perder La esperanza Que tenía Música Un día con otro Tú llegarás A ser mía Música Pero el consuelo Que hoy me queda Es el vino Música Para poder Para poder Mis angustias Consolar Música Para mí Las ilusiones Terminaron Música Mis deseos Música Que nada Que nada Se han quedado Música 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 Pero el consuelo Que hoy me queda Es el vino Música Para poder Mis angustias Consolar Música 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 Para mí Música 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 Mañana me voy Mañana Ya tengo el pie En el estribo Que dice tu corazón Se queda O se va Conmigo Música 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 Por debajo De la arena Corre el agua Y no la vemos Si nos adoramos Tanto Porque nos Amor Recemos Música Por debajo De la arena Corre el agua Y nacen flores Haganse un lado Basura Que tengo Que tengo Nuevos Amores Música Que dice ese corazón Se queda O se va Conmigo No me quedo Ni me voy Nomás quiero Estar Contigo Música Música Lloran 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 Es mi único consuelo Y al recordar Y al recordar De mi Temprana vida Música Música Se acerca Música 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 La hora De mi Partida Música Fue el momento En que Te di Abandonar Música Música Pero no hay que recordar De lo pasado Música Cuando es preciso Nuestras almas Música Música Por Dios ¿Qué haré? Música Ya se está llegando la hora y el cruel momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestras almas separan Por Dios, ¿qué haré? Ya se está llegando la hora y el cruel momento en que te he abandonado ¿Qué haré? Ya se está llegando la hora y el cruel momento en que te he abandonado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!